Grupo Metrópolis informa Muy buenas noches a todas y a todos Quiero expresar mi más amplio agradecimiento al pueblo de Torreano Quiero expresarle también mi mayor agradecimiento a todo el equipo de trabajo A toda mi planilla que refrendamos este triunfo A mi familia, a mis hijos, a mi esposa que están aquí presentes Y a todas las personas que colaboraron en esta campaña Me compromete más con Torreón Seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo Que la gente nos ha refrendado su confianza Me compromete más con Torreón Seguir trabajando, como lo he dicho Para hacer de esta una ciudad en paz Una ciudad ordenada Una ciudad limpia Con mejores servicios Y por supuesto Un gobierno honesto Un gobierno transparente Un gobierno que hace las cosas con valores Con un código de ética En el que nos hemos impuesto La obligación de responderle a la gente Con honradez, con transparencia Con respeto a los derechos humanos Y buscando ser eficaces en lo que hacemos Tengo sentimientos encontrados Por una jornada electoral, federal y estatal Pero finalmente La democracia se expresa La voluntad ciudadana Ha dicho que en Torreón Nos refrenda su confianza Y yo espero que la democracia se consolide en el país Que haya una verdadera división de poderes Que haya respeto al federalismo Que se impulse a los municipios Que se nos tome en cuenta En las decisiones nacionales Por lo que somos Por lo que necesitamos Y por lo que merecemos Quiero de veras Decirles a todas y a todos A quienes votaron por mí A quienes nos apoyaron Y a quienes no nos apoyaron Decirles que seguiremos gobernando para todos Sin distinguos de partidos Sin distinguos de preferencias Ni sociales Ni de preferencias sexuales Ni de credos políticos o religiosos Este es un gobierno plural Y un gobierno incluyente Que reconoce a una ciudadanía Que requiere de autoridades Que verdaderamente lo sirvan El compromiso para nosotros será mayor Se incorporarán a partir del primero de enero Tres nuevos elementos a esta planilla Y espero que quienes se incorporen De otros partidos Como representantes También de representación proporcional Cumplan también Con este deseo De gobernar Siendo oposición Pero entendiendo que somos Corresponsables De la gobernabilidad de Torreón No tengo rencores para nadie A pesar de campañas negras El odio no me llega El odio no ha nacido en mí Yo espero que quienes A lo largo de estos meses Anduvieron difundiendo De manera anónima Y de manera cobarde Noticias falsas Lo piensen dos veces El pueblo no es tonto El pueblo sabe Cómo actúa Y el pueblo ve Hechos Y la ciudadanía Finalmente Nos refrendó Su confianza Desde aquí Extiendo mi mano A todos los torrenenses De buena voluntad A todos los que quieran Seguir trabajando en equipo Porque nadie Es tan importante Para poder hacer las cosas Necesitamos a la ciudadanía Necesito a los hombres Y las mujeres A los padres de familia A los empresarios A los obreros A los maestros A los medios de comunicación Y a todos Para que elevemos La calidad de nuestra participación Y trabajemos por Torreón Por el torreón Que nos merecemos Por la perla de la laguna Gracias a todas y a todos Este es un triunfo Irreversible Los números que tenemos Nos acercan Casi al 50% Frente a las demás opciones De tal manera Que no hay Ninguna duda En el tiempo De esta pandemia Gracias Torreón Que Dios las bendiga Y que Dios los bendiga a todos Bravo Y que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video